El cielo de la mañana, que alumbras mi padecer, por ti suspira el día, mi corazón, mi corazón voy a perder. El cielo de la mañana, que alumbras mi padecer, por ti suspira el día, mi corazón, mi corazón voy a perder. Cuando voy por el prado y encuentro la rosa, la veo tan hermosa, la comparo a ti. La cojo en mis manos, la beso inocente, pensando en mi mente, que te beso a ti. Que te beso a ti. Yo quiero jardín florido, llorará una estudiada. Yo quiero jardín florido, llorará una estudiada. Porque el hombre, la que bella le ha querido, de la noche a la mañana, el jardín le ha cogido, a una rosa más gozada. Yo quiero jardín florido, llorará una estudiada. Yo quiero jardín florido, llorará una estudiada. Yo quiero jardín florido, llorará una estudiante.